Gracias por mover el dedito y permitirnos seguir soñando Abrazos y agradecimiento para Luis Reyes, Ricardo Estrada, Ángel Vázquez, Raimundo Cabrera, Ernesto Alonso Lozano Barrera, Jimena Ramírez, Reina Luisa Romero Perdomo, William Castillo Barrios, Moisés Sánchez Valdés y Miguel Arbizzo Si quieres un saludo suscríbete al canal o comenta el video Hola, soy María Fernanda Ocanda Rangelis, tengo 30 años de edad y soy de la tierra más bella y noble del mundo, Venezuela Somos desiertos, selva, nieve y volcán Tenemos uno de los saltos más altos del mundo, que es el Salto Ángel, ubicado en las zonas de nuestra Venezuela Tenemos el Pico del Águila, ubicado en el Estado de Mérida Tenemos la... Hola, soy María Fernanda Ocanda, tengo 30 años de edad y soy de la tierra... Hola, mi nombre es María Fernanda Ocanda, tengo 30 años, soy del país donde la... Hola, soy María Fernanda Ocanda Rangelis, tengo 30 años de edad y soy del país donde está la gente más luchadora y noble del mundo, Venezuela Somos desiertos, selva, nieve y volcán Tenemos los mejores sitios turísticos en nuestro país, el Salto Ángel, uno de los saltos más altos del mundo ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! Venezuela Nosotros somos desiertos, selva, nieve y volcán Tenemos las mejores playas de Latinoamérica, como los roques, tenemos la Gran Sabana, tenemos Mérida, donde hay nieve Tenemos la mejor comida, las famosas hallacas, las arepas, la pizcandina y yo soy del estado más bello de toda Venezuela, San Cristóbal, Estado Táchira Hoy le vamos a presentar las curiosidades de Morat ¡Arrancamos con la información! ¡Gracias María Fernanda! ¡Abrazos hasta Venezuela! Morat es una banda colombiana cuyos integrantes son Juan Pablo Villamil Cortés, Juan Pablo Izaza Piñeros, Martín Vargas Morales, Simón Vargas Morales Los integrantes de Morat se conocen desde los 5 años de edad, cuando decían a Gugu Tata Todos estudiaban juntos en el Colegio Gimnasio La Montaña en Bogotá y algunos de ellos en la Universidad de los Andes Comenzaron tocando juntos en varias ocasiones y Juan Pablo Izaza tomó la decisión de crear esa banda Origen del nombre Los integrantes de la banda solían ir a una finca en las afueras de Bogotá llamada La Morat Lugar donde la banda hizo sus primeros ensayos, sus primeros conciertos La finca pertenecía a un familiar del ex integrante Alejandro Posada, Antonio de Morat Antes de adoptar el nombre Morat, eran conocidos como Malta Pero tiempo después, al ir a firmar con ese nombre, con Universal Una banda brasileña ya estaba registrada como Malta Así que cambiaron su nombre a Morat Muchas gracias y hasta el próximo video